¡Hola! ¡Hola! ¡Feliz año! Hoy estoy aquí con Ana, que no va a salir en el vídeo, simplemente nos va a poner las cosas necesarias es una colaboradora, así que ya te puedes ir de aquí. ¡Vete, no es súper más cámara! Y con Jorge, que es un verdadero protagonista la cosa es que estamos aquí para hacer el challenge este de que te escupes face to face, ¿sabes? Sí, porque la inteligencia brilla por su ausencia. Y ella se va a encargar de ponernos un audio. Es un audio porque consistía en contar chiste, pero yo como gracia tengo muy pocas. Sí, venga. Voy a poner un monólogo de Dani Rovira. Que os dejaremos en la cajita de descripción también a todos ustedes. Dani va por ti. Dani, te queremos always in your heart, in my heart. Y nada, vamos con el challenge, chicos. de verdad, tío. Cuidado, que no hay que confundir tonto con bruto. Es diferente, es diferente. El tonto es el que quiere meter una viga atravesada por una... Venga, seguimos con el chalga, amigos míos. Te vas a cagar. Más por la tarde estamos ahí en el bar, con mi padre no sé qué, y viene un amigo de mi padre, mira, y vino con los párpados, las cejas, las pestañas, tanto tanto quemado, pero quemado. Mi padre, ¿pero qué te ha pasado, Cosme? Será que anoche hice para tener una pescaíla y me dijeron que la tenía que freír con la cola en la boca. Y luego, por ahí las tardes que pasábamos, las tardes que pasábamos, allí en la piscina del pueblo, madre mía, claro los chavales que viven que se tiran, yo me quedaba impresionado, por ellos. Qué manera de tirarse a la piscina, yo digo, pero si tienen las mismas piezas que yo, ¿cómo lo hacen? Mira, una carrera y ya nos saltaban una altura que lo vean Uno de cabeza, otro de goza, otro de barriga ¡Dani, tírate! ¡Más a mariquita! ¡Tírate! ¡Tírate! Digo, no, yo ya mañana cuando la llene ¡Me encanta, chicas! Ya lo vas a otra vez, chicas ¡Venga, vas a picante, picante! Veniado con una mujer ¡Perdona, quién es, fui yo! Y va a la mujer al viento Y digo, hasta luego, cuando vean Bueno, pasó que tuve Tuve hace cinco o seis años En cinco o seis años tuve una experiencia dramática Con el picante Yo sé que muchos de vosotros estáis pensando ¡Pues chicas! ¡Dale, no, no! ¡Este tío un crack! ¡Este tío pelota! ¡Este tío tiene un cerero! Yo no os quiero vender, yo sé gilipollas, ¿vale? Yo no lo oí Con la cognitiva Tengo un... ¡Vale, tírate! Hace cuatro años Nos fuimos a por la aventura De vacaciones, la familia Porque nos gustaba mucho Contrarnos los carreros Y nos gustaba mucho Y había una muchacha Y una cristalera Y una muchacha, ¿no? De atrás Y yo el cristal Y digo, ¡Este cristal es de una mampara! Y digo, ¿y para qué? Porque mampara 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 Esto es lo que nos queda de challenge Chin, chin Por nosotros ¿Qué sigue? ¿Cómo irá? ¿Cómo irá? Digo, perdona, mira Está comprando tiki Y está allí donde pone tiki Y le digo, ¡Madre mía! ¿Cómo irá? Y de verdad Yo voy a psicólogo como Ernesto Sevilla Pero, mames, te recortino Yo voy, yo voy, yo voy Y no por eso quiere decir que ya está loco ¡Ya! ¡No! 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 Y hasta aquí salen de hoy, amigos míos A mí todavía no voy a pulir A mí ya no me queda Bueno, pues lo reparte Sabía que lo ibas a hacer Sabía que lo ibas a hacer Asqueroso que eres Así he terminado Y yo Parece que me he hecho creepy ¿Perdona? Bueno, chicos Que hasta aquí el vídeo de hoy Que nunca, nunca Jamás de los jamases Hagáis estas cosas Se me va a ver Prefiero de la nata, yo creo Yo he bebido los dos Y yo también creo que prefiero de la... No, prefiero este Sí, prefiero este Sin lugar a dudas, chicos Es complicado Bueno, que hasta aquí el vídeo de hoy Muchos besis para todo Adiós ¡Gracias!